Y tras la reciente depreciación del yuan frente al dólar, Estados Unidos designó a China como país manipulador de divisas. Ronnie Lynch, director del Centro Brasileño de Estudios de China, expresó sus objeciones a las últimas acciones de Washington. Ronnie Lynch, director del Centro Brasileño de Estudios de China, presta mucha atención a las fricciones comerciales chino-estadounidenses. Lynch expresó claramente su oposición a la decisión de Estados Unidos de designar a China como manipulador de divisas. No, esta afirmación no es cierta. China es un país enorme y mantener una moneda fuerte responde a las necesidades de desarrollo del país. Debemos entender esta premisa. La depreciación actual del yuan es causada por una serie de políticas de Estados Unidos. Ahora las instituciones monetarias de todos los países han hecho ajustes para el nuevo entorno de mercado y la situación internacional. De hecho, Estados Unidos no solo acusa a China de manipular el tipo de cambio del yuan, sino que también planea imponer aranceles adicionales del 10% sobre productos chinos valorados en 300.000 millones de dólares a principios de septiembre. Lynch refutó la reciente serie de acciones de Washington. Las últimas políticas estadounidenses de aumentar los aranceles sobre los productos chinos solo sirven para explicar un problema entre China y Estados Unidos. Si uno de estos dos países adopta una política unilateralista, tendrá un gran impacto para toda la economía mundial. Conducirá la economía y el mercado global a la inestabilidad. Además, los inversores y las empresas también sufrirán pérdidas. Estabilidad en el mercado.